El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está comprometido con la igualdad sustantiva a fin de visibilizar la participación de las mujeres de talla pequeña en la lucha por un trato igualitario. La Sala Superior resolvió a favor de la paridad de género en Tlaxcala. El Instituto Nacional Electoral aprobó modificaciones de organización para garantizar el conteo rápido en las elecciones del 1 de julio. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Lina Rosique y les doy la más cordial bienvenida a Informativo Electoral, el noticiario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¡Comenzamos! Durante su participación en el panel Mujeres de Talla Pequeña, Igualdad y Democracia, celebrado en el Auditorio José Luis de la Pesa de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado presidente por Ministerio de Ley, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, refrendó el compromiso de este órgano jurisdiccional como un órgano garante de la igualdad sustantiva a fin de visibilizar la participación de las mujeres de talla pequeña en la lucha por un trato igualitario y el respeto al ejercicio de sus derechos políticos electorales. En concepto del magistrado Fuentes Barrera, la finalidad del Tribunal Electoral es eliminar las desigualdades fácticas que persisten cultural y socialmente, por lo que, dijo, se tienen que incrementar las acciones concretas que permitan acortar esos caminos de desigualdad. El evento estuvo moderado por la magistrada de la Sala Especializada, María del Carmen Carreón Castro, quien estuvo acompañada por la directora general adjunta de Planeación y Desarrollo de Políticas Públicas del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Norma Angélica Aceves García. La presidenta nacional de la Asociación Gente Pequeña, Cintia del Carmen Molano Cerna, la integrante de la Asociación Gran Gente Pequeña AC, Marta Cabello Galicia, la fundadora de la Asociación de Síndrome de Turner AC, Gabriela Lobeman Marín, y la activista en pro de los derechos de las personas de talla pequeña, Catalina Gaspar Camargo. En otra información, en la sesión pública de resolución de la Sala Superior, se determinó por unanimidad de votos confirmar la implementación de una acción afirmativa para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género, consistente en que en la postulación de las listas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional durante el proceso electoral de Tlaxcala, éstas sean encabezadas por una fórmula integrada por mujeres. Escuchemos la información. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la implementación de una acción afirmativa para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género, consistente en que la postulación de las listas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional durante el proceso electoral de Tlaxcala sean encabezadas por una fórmula integrada por mujeres. La Sala Superior sostuvo que contrario a lo argumentado por el Partido de la Revolución Democrática, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones cuenta con facultades para establecer acciones afirmativas de género y que los OPLES tienen la obligación de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos, entre ellos el de la paridad de género para que se traduzca en un verdadero acceso de las mismas a cargos de elección popular. Las y los magistrados consideraron que la medida es necesaria y adecuada porque coloca a las mujeres en los primeros lugares de las listas de candidatos, lo que eleva sustancialmente sus posibilidades de acceder a la legislatura estatal y se satisface el principio constitucional de paridad de género. Por otra parte, la Sala Superior determinó por unanimidad de votos confirmar la ampliación del plazo para recabar apoyo ciudadano y la disminución del porcentaje de las firmas requeridas para obtener registro como candidato independiente al Ayuntamiento de Puebla. Así, se confirmó la reducción del porcentaje de firmas a 1% de la lista nominal, así como la ampliación del plazo solicitado por la ciudadana Ángeles Navarro Rueda y su planilla en un periodo adicional de 10 días naturales para la recolección de los apoyos. Al resolver el Subrec 82 de 2018, el Pleno confirmó la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México relativa a que los requisitos previstos por la legislación fueron excesivos, tomando en consideración el número de personas inscritas en el listado nominal en relación con el cargo sobre el cual se pretende la candidatura, relación del número de firmas, porcentaje requerido y el plazo para recabarlas. Sobre este mismo tema, la Sala Superior confirmó también por unanimidad de votos la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, por medio de la cual se ratificó la ampliación del plazo para la captación de apoyo ciudadano para los aspirantes a postularse a un cargo de elección popular por la vía independiente. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar la información de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Presentamos en informativo electoral actividades jurisdiccionales de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A la Sala Guadalajara le corresponde resolver asuntos de Sinaloa en el de revisión constitucional electoral 10 y su acumulado 11 de este año interpuestos por los partidos independientes de Sinaloa y del Trabajo en contra de la sentencia del Tribunal Electoral de Sinaloa que confirmó el acuerdo del Instituto Electoral de dicho estado por el que se aprobó el reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular para el proceso electoral local vigente. En este asunto, la magistrada y los magistrados determinaron apoyar al Tribunal Electoral de Sinaloa en su decisión al considerar que según la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la medida que impone a los partidos políticos la obligación de encabezar sus listas de representación proporcional por fórmulas integradas por mujeres es acción afirmativa que persigue fin constitucionalmente válido y es compatible con los principios de autodeterminación de las organizaciones políticas y de párida de género en la postulación de candidaturas. Y la Sala Monterrey. En el asunto 84 de este año, promovido por Julio César Ortega González por la negativa de la vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital Ejecutiva 6 del INE que rechazó la solicitud de expedición de credencial para votar del quejoso por haberse realizado el trámite fuera del plazo establecido. Bueno, la Sala Monterrey resolvió, así dice, se ordena a la responsable expedir al actor, o sea, a Ortega González, la credencial para votar e incluirlo en el listado nominal correspondiente en los términos precisados en el apartado de efectos de la sentencia. Y en otro asunto de la Sala Monterrey, Raimundo Mora Aguilar y Jorge Osvaldo Valdés Vargas se dicen integrantes del Comité Ejecutivo y consejeros estatales del Partido de la Revolución Democrática en Tamaulipas y promovieron juicio a fin de quejarse por la sentencia del Tribunal Electoral Local que anuló una resolución emitida por la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD. Resulta que la mesa directiva del Consejo Estatal omitió emitir la convocatoria para la renovación de la dirigencia del Comité Ejecutivo aludido. La Sala Monterrey al resolver dejó claro, en primer término, que el Tribunal Electoral sí tiene competencia para pronunciarse y resolver sobre los actos emitidos por órganos de dirección nacionales del PRD. Esto incluye a Tamaulipas. Y la Sala Jalapa atendió el asunto 74 de este año, en el que Niorca Alba Sáliva Benítez por propio derecho promovió juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Y es que el Instituto Electoral de Quintana Roo dijo que una ciudadana mexicana por naturalización no podía formar parte del ayuntamiento local. Lo mismo dijo el Tribunal Electoral de Quintana Roo. Pero Sáliva Benítez asistió a la Sala Jalapa y la misma determinó 1. Anular la sentencia del Tribunal Electoral de Quintana Roo. 2. Anular el Acuerdo 82 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. 3. Declarar la inaplicación al caso concreto de la restricción contenida en el artículo 136, fracción primera, de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo. 4. Niurca Alba Sáliva Benítez puede solicitar su registro ante el Instituto Local para integrar la planilla de ediles para ayuntamientos en Quintana Roo, reunidos los requisitos de elegibilidad que señala la legislación electoral atinente y que no estén relacionados con la restricción de ser mexicano por nacimiento. Y en más información, referente a la Sala Ciudad de México, confirmó el dictamen sobre la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de candidaturas independientes a una diputación federal emitido por el INE. Lo anterior al resolver los juicios promovidos por Sergio Edmundo Sánchez Llanes, Ileana Isla Moya, Luis Javier Robles Gutiérrez, José Luis García Fripoli, Crispín Barrera, Gerardo Rodolfo Tinajero, Olivia Rebeca Cebrecos, Juan Carlos Cabrera y Justo López en su calidad de aspirantes a candidaturas independientes a diputaciones federales. La Sala considera que el INE cuenta con atribuciones para comprobar la veracidad de los datos en los registros de apoyos ciudadanos recabados, porque encontrar los registros en la lista nominal no es el único requisito. Además, contrario a lo dicho por las y los inconformes, el INE facilitó en todo momento el ejercicio de su derecho de audiencia al notificarles la existencia de inconsistencias respecto de los apoyos ciudadanos recabados. Además, les otorgó plazo para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, para lo cual era necesario que acudieran ante la autoridad administrativa electoral que es el INE, ya que solamente así podrían conocer de manera pormenorizada tales inconsistencias. Lo que no hicieron, lo que no ocurrió. Y la Sala Toluca al resolver los asuntos con clave 8, 14 y 17 de este año promovidos por el Partido Revolucionario Institucional contra la resolución del Tribunal Electoral del Estado de México derivados de promoción personalizada, la Sala confirmó lo resuelto por el Tribunal Electoral Local al establecer que, del análisis de las denuncias, no se advierten elementos para considerar la promoción personalizada con ánimo de influir en la contienda electoral o posicionarse ante la ciudadanía. En lo referente a la Sala Especializada, el Partido Acción Nacional y Ricardo Anaya denunciaron al PRI y a José Antonio Mead por supuestos actos anticipados de campaña, calumnia, uso indebido de recursos públicos e indebida difusión en radio y televisión del promocional titulado ¿Qué piensa? Porque supuestamente dicho spot no especifica la calidad de precandidato de José Antonio Mead. No se refiere a la contienda intrapartidista ni va dirigido a la convención de delegados del partido, es decir, parece un mensaje dirigido a audiencia ajena al partido y finalmente utiliza indebidamente sin autorización alguna y fuera de contexto la imagen y declaraciones de Ricardo Anaya, precandidato de otros partidos políticos. La Sala al respecto determinó que el promocional está dirigido a la militancia del partido, no realiza actos anticipados de campaña al no hacer llamado explícito al voto y no incurre en calumnia ni mal uso de los recursos públicos. Aún así, como fue difundido durante pre-campaña electoral federal, la Sala Especializada determinó sancionar al PRI con una multa. Y el Partido Revolucionario Institucional precisamente ahora denunció al PAN por la difusión de una serie de spots para televisión durante periodo de intercampaña local y federal en donde participan menores de edad y promociona a los otros partidos con los que conforma el Frente Ciudadano por México. Del análisis de los promocionales, el Pleno determinó que todos ellos cumplieron con la normativa electoral. Respecto a la aparición de menores de edad en uno de los promocionales, el formato que presenta el Partido Acción Nacional sobre las autorizaciones es insuficiente y no cumple con los lineamientos requeridos, por lo que no se protegió el interés superior de las y los niños. Ante esto, la Sala determinó imponer multa de 60 mil 450 pesos. Para Informativo Electoral, Carlos Jaime. En información del Instituto Nacional Electoral, con el objetivo de llevar a cabo el conteo rápido y garantizar el derecho de todas las ciudadanas y ciudadanos mexicanos de contar con información oportuna de los resultados comiciales del próximo primero de julio, el Consejo General del Instituto aprobó modificaciones a definiciones operativas sobre organización y desarrollo del proceso electoral federal 2017-2018. Escuchemos los detalles. Por unanimidad de las y los consejeros electorales, se aprobó la modificación a las hojas de operaciones de escrutinio y cómputo, así como al reverso de las boletas electorales a la presidencia, senadurías, diputaciones federales, gubernaturas, jefatura de gobierno, diputaciones locales y ayuntamientos. Al respecto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, aseguró que, con estas medidas, se retoman las preocupaciones partidistas, se cumple con la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se acatan los principios de transparencia y certidumbre y se inyecta certeza al proceso de escrutinio y cómputo de la casilla. En más información, consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral, las vocales y los vocales ejecutivos de las juntas locales del Instituto y las consejeras y consejeros presidentes de los organismos públicos locales del país, adoptaron este día la Agenda para la Igualdad de Género en el Sistema Electoral Nacional, con el propósito de promover y defender una participación política en condiciones de igualdad durante el desarrollo del actual proceso electoral federal y comicios concurrentes. Para Informativo Electoral, Verónica Martínez. Llegamos al final de esta emisión. Agradezco su compañía. Soy Lina Rosique y les deseo una excelente semana. Hasta la próxima. Agradezco su compañía.